Tiene el cabello negro Y ojos color marrón Mira siempre de frente Con mucha decisión Con decisión Y frente a las mujeres Pierde su timidez Sonríe dulcemente Pero con altivez Este es mi amigo el Puma Dueño del corazón Y de todas las mujeres Que sueñan con su amor Este es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Cuando quiere una chica Él sabe conseguir Todo lo que pretende Con solo sonreír Con sonreír con sonreír Siempre las mira Está fijo Con ojos de pasión Y ama con tanta fuerza Que parece un ciclón Este es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Ese es mi amigo el Puma Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón Ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Que sueñan con su amor